Ahora al doctor Leopoldo López, ex candidato presidencial y líder de la oposición venezolana, uno de los héroes históricos de la historia reciente en Venezuela. Don Leopoldo, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás, Luis Carlos? Leopoldo, gracias por darnos unos minutos. Señor López, quisiera preguntarle, en este momento Colombia está a la espera de que haya un pronunciamiento de Gustavo Petro. ¿Qué piensa usted hasta ahora del silencio del presidente y del accionar oficial de Colombia? Mira, Colombia, en voz del canciller Murillo, han planteado lo que en este momento se tiene que hacer, que quede muy claro qué fue lo que pasó con las factas. Allí lo que ocurrió está a la vista de los venezolanos que lo construyeron y está a vista del mundo, que es que hubo una victoria contundente, como nunca antes, para que lo pongamos en perspectiva. En el mejor momento de Chávez él sacó poco más del 50% de los votos. Edmundo González el día domingo ganó con 70% de los votos. Ganó todos los estados del país, todos los municipios del país, y se ganó de una manera contundente. ¿Qué esperamos de Colombia? Que Colombia siga insistiendo en que se presenten las actas y que en cuestión de días, hoy mismo, esta misma semana, reconozca el triunfo electoral del mundo González y reconozca que Maduro lo que pretende hacer es un fraude. Es importante que Colombia, Brasil, que han sido los gobiernos aliados o cercanos históricamente con el chavismo y con el madurismo, que tomen esta posición. Yo creo que Maduro está muy claro que incluso sus aliados históricos dentro de la región no lo están acompañando. Quienes han reconocido el fraude de Maduro, lo que pretende hacer Maduro ha sido China, Rusia, Irán, Cuba, pero más allá de eso, los países democráticos han tenido desde el repubio y el desconocimiento, como lo ha planteado Costa Rica, Panamá y otros, y hasta, en el otro extremo, lo que ha planteado México, Brasil y Colombia, que es que se den las actas. Bueno, el día de ayer, María Corina Machado anunció que tenemos más del 75% de las actas, que esas actas dan una victoria contundente a Edmundo González, que incluso con el resto de las actas que todavía estamos recopilando, si se le da el 100% de los votos a Maduro, no hay manera que gane Nicolás Maduro, y por lo tanto lo que esperamos de quienes estaban pidiendo que se presentaran las actas, ya las actas están, están públicas, cualquier persona, organización o gobierno puede revisar acta centro a centro, máquina a máquina, y ver lo que fueron los resultados de estas actas. Don Leopoldo... Y no los resultados de las actas, los resultados de la elección y de la votación, que es lo que reflejan las actas. Así es, don Leopoldo, ojalá nos equivoquemos, pero ya vemos otra vez las señales de eso horrible que ha hecho el régimen de Maduro, y usted lo vivió de encarcelamientos de los opositores, torturas, escuadrones de la muerte en las calles, un régimen del terror. ¿Cómo se debe enfrentar ahora, en este momento, en esta circunstancia, ese régimen del terror? Mira, como se ha hecho y como se está haciendo en estos momentos, sin miedo. Pero eso es lo más importante. ¿Cómo enfrentar a Maduro? Sin miedo. En Venezuela se perdió el miedo, y eso se vio el día de la votación, en donde lugares que históricamente ganaba el chavismo y el madurismo, la victoria fue contundente. Se perdió el miedo cuando salieron decenas de miles de testigos a enfrentarse al Plan República y lograr el control de las actas. Se perdió el miedo cuando los venezolanos están saliendo a las calles en todos los rincones del país. El liderazgo ha perdido el miedo al enfrentar a Maduro en todos los terrenos. Y yo creo que es inevitable lo que va a pasar. Ya se está viendo esos síntomas que recogen los libros de la historia de cuando caen dictaduras. Estatuas de Chávez que se están tumbando como símbolo de la dictadura en todos los rincones del país. La gente está arrancando los afiches, las vallas de Nicolás Maduro. Esos son unos símbolos que yo creo que en esta oportunidad van mucho más allá de una protesta. Es un sentimiento arraigado que ya se expresó popularmente. Porque, mira, nosotros históricamente hemos luchado en todos los terrenos. Hemos luchado en el terreno de la protesta. Hemos luchado en el terreno de la presión internacional. Hemos luchado en el terreno de las elecciones. Y en estos momentos todos esos terrenos, todos esos espacios de lucha se están dando en simultáneo. Se logró una victoria contundente, 70-30. Maduro pretende desconocerla. La reacción ha sido las protestas. En consecuencia ha habido un repudio internacional. Es decir, todos los terrenos de lucha en estos momentos que históricamente han sido espacios en los que los sectores democráticos hemos enfrentado a la dictadura, se están dando en simultáneo. Y yo sí tengo fe. Yo sí tengo una profunda convicción de que estamos viendo los últimos días de la dictadura. Lo estamos viendo con símbolos. Lo estamos viendo con la calle. Ya lo vimos con la expresión popular de manera masiva. Ya nadie puede esconder lo que es una realidad en Venezuela. El chavismo, el madurismo no tienen arraigo. Los venezolanos quieren arrancar la dictadura de la realidad en la que se está viviendo. Lo hicieron con los votos. Ahora se está haciendo en la calle. Y el liderazgo lo está conduciendo con serenidad, con contundencia y con foco. Y el foco está en el respeto a los resultados de la elección. Y yo creo que en los próximos días, próximas semanas, vamos a ver el inicio de la transición de la autocracia, de la dictadura de Maduro a la democracia. Señor López, los saludo a Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Mire, ayer el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que usted, María Corina Machado, yo no sé si ella termina detenida por esto, y otro ciudadano, Lester Toledo, decidieron hackear, intentaron hackear los datos del Consejo Nacional Electoral Venezolano para alterar el resultado de los comicios presidenciales. Y además, dijo el fiscal que todo esto fue orquestado en Macedonia del Norte. Yo no sé si usted ha estado allá, eso está entre Kosovo y Serbia. ¿Usted qué opina de esa acusación? Mira, es otra más de las tantas acusaciones absurdas que se me han hecho. Maduro a mí me ha acusado de coordinar la migración de los venezolanos por el Darién, de controlar PDVSA, de organizar protestas. Es decir, Maduro todas las semanas busca una razón, una excusa para acusarme. Evidentemente, lo que tengo que decir, eso es falso, aquí no hubo hackeo, y si hubo hackeo y si hubo manipulación de los datos fue por parte de Maduro. Aquí lo que hubo el domingo fue una expresión masiva, contundente, y Maduro lo que está buscando es desviar la atención de crear excusas para la represión y la persecución. Pero creo que se va a quedar muy corto. Si ustedes vieron anoche a Maduro, Maduro luce desencajado, nervioso, rodeado, solo, titubeante. Y creo que estamos viendo nuevamente los últimos días de la dictadura. La dictadura sabe lo que está pasando. Los militares venezolanos saben lo que pasó el domingo, porque en Venezuela los procesos electorales cuentan, históricamente ha sido así, con un despliegue de lo que se llama el Plan República, que es el resguardo del proceso electoral por parte de los militares. Son decenas de miles de militares que vieron lo que ocurrió, y yo creo que es insostenible que Maduro le pida a los militares y a los policías que lo acompañen a reprimir al pueblo para salvarle el pellejo a Maduro, cuando los que están protestando son los vecinos, los hijos, los padres, los amigos de los militares. Porque algo muy obvio, pero hay que recordarlo, yo no soy militar, pero viví preso en una unidad militar, en la cárcel militar de Ramo Verde por cuatro años. Y te puedo decir lo obvio, los militares venezolanos son venezolanos, sus familias, sus vecinos, sus problemas, son venezolanos. Y yo creo que es insostenible, como ya lo estamos viendo, que los militares con lealtad salgan a reprimir al pueblo. Ya ayer vimos cómo policías se quitaban el uniforme y se sumaban a la protesta, cómo la Guardia Nacional tomaba la decisión de no reprimir, cómo eran aplaudidos por el pueblo, cómo estas imágenes se están haciendo virales. Y estas imágenes le están llegando a los teléfonos de los militares, de los guardias, de los capitanes, de los tenientes, de los soldados, de los policías, que Maduro está llamando para que salgan a reprimir. Y yo creo que lo que vamos a ver es una pérdida de la capacidad del aparato represivo de Maduro. Y por eso me atrevo a decir que estamos a días, a semanas, de ver que ya definitivamente se consolide el triunfo de Edmundo González, el triunfo de la democracia, el triunfo de la libertad, y que comencemos definitivamente a transitar el camino hacia la democracia en Venezuela. Yo estoy muy optimista. Don Leopoldo, normalmente los dictadores no caen por votos ni por protestas callejeras, sino cuando los militares le dan la espalda, justamente lo que usted está mencionando. Hoy, ¿qué altos mandos militares le son leales a Maduro? ¿Y en dónde cree usted que podría estar el quiebre de la posibilidad de mantenerse en el poder de Maduro respecto de la élite militar que lo rodea? Mira, como decía Rómulo Betancourt, quien fue el primer presidente de la era de la democracia, los militares son leales hasta que no lo son. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Esta idea de que las dictaduras no salen con votos o que la dictadura no sale con protestas, bueno, yo la cuestiono, porque hemos visto casos, el caso de Chile y muchos otros en donde sí, hubo elecciones que pretendieron ser torcidas por los dictadores y que en un momento dado los militares se ponen del lado de lo que fueron los resultados. En el caso de Venezuela, como lo estaba diciendo anteriormente, en estos momentos se están combinando todos los terrenos de lucha en la misma circunstancia. El terreno de la lucha electoral ganamos contundentemente, el terreno de las protestas se están dando masivamente, el terreno de la presión internacional se está dando masivamente también. Y yo creo que va a llegar el punto en donde los militares de los altos mandos verán, ellos ya están percibiendo, ya lo tienen que estar viendo, ya tienen que estar preocupados, ya tienen que estar conscientes de que la lealtad de a quienes ellos pudiesen mandar a reprimir está siendo cuestionada, porque eso se va a hacer viral, ese sentimiento de que los militares, los policías se conviertan en parte de este clamor por el cambio de Venezuela, yo creo que está corriendo como pólvora en Venezuela. Yo no creo que Maduro va a tener la capacidad de reprimir como lo tuvo en el pasado. Yo creo que vamos a ver que se van a profundizar las protestas y se van a profundizar y se van a ir masificando estos apoyos por parte de militares y policías, no a tomar violentamente algún lugar, sino a ponerse del lado del pueblo venezolano que está pidiendo respeto a las elecciones, respeto a la voluntad popular, respeto a lo que ocurrió el día domingo. Señor López, la noche de los resultados, María Corina Machado dijo una frase muy importante y fue la defensa de la verdad no es violencia, violencia es ultrajar la verdad. ¿Qué cree usted que va a cambiar con lo que sucedió en 2017, luego de las elecciones de ese momento, en donde también hubo un levantamiento popular, enfrentamientos muy duros con la policía, protestas, heridos, muertos, desaparecidos, con lo que estamos viendo hoy luego de esta proclamación ante el Consejo Nacional Electoral? Sí, aquí lo distinto es que hubo una elección que se ganó 70-30. O sea, es que yo no puedo dejar de subrayar ese hecho. 70-30, o sea, eso es un resultado contundente, un resultado inocultable, un resultado masivo. Eso hace que estas circunstancias sean distintas. Y ese hecho, ese hecho que se construye con voluntades de millones de personas, porque ese hecho no es un anuncio, ese hecho es una realidad de millones de personas que salieron a votar y que salieron a votar por Edmundo González y que salieron a votar en contra de Maduro. Y ese hecho, al no ser respetado, está teniendo una reacción de protestas en la calle que, como estoy diciendo anteriormente, no creo que el alto mando militar tenga la posibilidad de ejecutar una lealtad para la represión. Y creo que va a llegar el momento en donde los militares de los distintos rangos se van a poner del lado de que se respeten los resultados. Yo creo que Maduro, incluso ya hoy, está mucho más aislado dentro de su estructura de poder. Yo no tengo ninguna duda que ya hay altos mandos militares cuestionando la estrategia de Maduro. Yo creo que Maduro impuso este fraude en coordinación con Jorge Rodríguez y con Elvis Amoroso, que es el presidente del CNE, para torcer los resultados. Y le está imponiendo esta realidad a los militares. Y le está pidiendo a los militares y a los policías, yo robé las elecciones y le estoy pidiendo a ustedes que pongan el pecho, que pongan la gente, que pongan su prestigio, que pongan sus uniformes, que pongan las balas del pueblo a reprimir para defender mi pellejo. Y yo creo que eso va a desembocar en que se vayan dando más y más desfecciones de los militares y de los policías y que llegue un punto en donde para Maduro sea insostenible mantenerse en el poder. Yo creo que Maduro en estos momentos no cuenta con un mando cohesionado de lo que es la estructura militar. Y ya lo vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver manifestaciones que se van a continuar dando en toda Venezuela. El día de hoy, María Corina Machado y Edmundo González han convocado a protesta al mediodía. Estas protestas van a ser masivas, van a darse en todos los rincones del país. Y esto es un proceso que es indetenible, indetenible y que va a culminar en donde tiene que culminar, en el respeto a la voluntad de los venezolanos expresada el domingo pasado y en la transición a la democracia. Doctor Leopoldo López, obviamente usted como tantos venezolanos están obligados al exilio. ¿Está considerando la posibilidad de regresar a Venezuela? ¿Qué circunstancias tendrían que darse para usted regresar y directamente allá en tierra venezolana seguir apoyando esta lucha? Mira, por supuesto que todos los venezolanos, somos 8 millones de venezolanos, 30% del país que en los últimos 10 años hemos tenido que salir de nuestro país. Y ustedes en Colombia eso lo han vivido de manera tangible. Todos los colombianos saben y conocen historias de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela buscando oportunidades, alimentos, medicinas, futuro. Y eso, por supuesto, nos tiene a millones de venezolanos a la expectativa de querer regresar. Yo creo que ha sido equivocado de países que han pensado que conteniendo a la dictadura, que estabilizando la dictadura se iba a contener la migración. La única manera de revertir este flujo migratorio masivo, de revertir la migración a través de Colombia y para muchos otros países es que se dé el cambio político. Y la pregunta de regresar a Venezuela, por supuesto que sí, por supuesto, y lo antes posible regresaremos a Venezuela. Yo estuve 7 años en confinamiento, 7 años en cárcel, y por supuesto que no soy el único. Hemos sido miles que hemos vivido esta realidad y todos estamos con la expectativa de regresar a Venezuela y espero que sea lo antes posible para contribuir con este proceso al que le hemos dedicado yo, en lo personal, los últimos 25 años de mi vida. Pues ojalá eso pase y muy pronto usted y todos los venezolanos que se han visto forzados a abandonar su país y que hoy desean como nunca regresar para darle un abrazo a su madre, a su padre, a sus tíos, a sus hermanos, a sus primos, lo puedan hacer finalmente después de 20 años y más de tiranía absurda en Venezuela. Don Lopoldo, gracias por darnos unos minutos, como siempre, aquí en AFM, aquí en RCN, si usted es muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un abrazo a todos los hermanos, las hermanas venezolanos que nos están escuchando allá en Colombia, un abrazo, llénense de mucha fuerza, llénense de mucha fe, que ya el momento de la libertad está muy pronto y muchos de nosotros podremos regresar a Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela, nos dé fuerza y estamos en los últimos días de la dictadura. Muchísimas gracias. Dos millones de venezolanos en Colombia y la mayoría escuchan la FM. Gracias, Leopoldo. 6.56, breve pausa en instantes, continuamos con más. ¡Gracias!